Muy buenas, ¿cómo están? Una semana más. Saludo a todos los que nos ven por Software Guru en YouTube y a los que nos escucháis por audio en sasproductchat.com o en vuestra plataforma de streaming de audio. Bienvenidos al episodio 28 del podcast. Hemos traído al show episodios muy técnicos. Hemos hablado de deuda técnica, de sprints, de agile. Hemos tocado los procesos ETL. Hard skills al final, ¿no? Y temas que necesitan mucha profundidad. Pero hoy queremos hablar de uno más soft skill, pero muy, muy importante, ¿no? Y necesario en equipos de producto. Hace poco leía al CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, comentar que las habilidades que más hacen falta a la gente en el 2018 para encontrar empleo son precisamente las soft skills y pueden ser desde comunicación oral y escrita hasta capacidad de trabajar en equipo, hasta liderazgo. Y precisamente de esto de liderazgo y de todo el mapa de habilidades que tiene que tener una persona de producto, vamos a hablar hoy, ¿con quién sino? Si no, con Claudio Cosío, que está recién llegado de su viaje a Argentina. Claudio, bienvenido otra semana más. Buenas, Dani. Pues un saludo de aquí de Ciudad de México, ahí hasta Madrid. Sí, estuve la semana pasada ahí en Argentina. Fui al Congreso Internacional de Software Libre, que lo organizó la Universidad Nacional del Litoral, ahí en Santa Fe. Y bueno, justamente el tema de liderazgo creo que es algo muy importante. Una de las temáticas ahí que se tocaron durante el evento es una iniciativa que se llama Laboratorio Software Libre, que la lideró justamente el Consejo Zacatecano de Ciencias y Tecnología, en su parte de Manuel Aro. Y justamente hablamos de esto de cómo vas haciendo el liderazgo dentro de un equipo para justamente ejecutar proyectos tales como, en este caso, un laboratorio de software libre. Y bueno, ahí fue la propuesta y la idea de poder hablar eso el día de hoy. Ya hay mucha documentación sobre esto. Hay empresas, por ejemplo, como Atlassian, que centra todo, como toda su estrategia de contenidos y de sus productos alrededor de leadership, ¿no? Alrededor del equipo, alrededor de cómo mejorar la comunicación, la colaboración, y cómo, pues, obviamente, sus herramientas ayudan a eso, ¿no? Y hay muchas maneras de, justamente, de proponer un liderazgo dentro de un equipo. Muchas veces es a lo individual, muchas veces a lo colectivo, pero todo va enfocado a la cultura que tiene, organizacional que tiene esa empresa o esa startup. Y conforme a eso, se van sumando nuevos soft skills, ¿no? Entonces, el tema de la transparencia, ¿no? Que es algo que ahorita está muy en auge. Pero sí, vamos a tocar el tema del leadership team, tal y como se escucha. Y, bueno, en este caso, en Earsoft, nosotros trabajamos mucho con este concepto, ¿no? De hecho, como había mencionado anteriormente en otros episodios, nosotros somos una empresa plana. O sea, quiere decir que no hay directores, no hay managers. Entonces, muchas veces, como una persona puede tomar el liderazgo, pues, está bastante abierto, ¿no? Y tiene sus pros y contras, ¿no? Pero, bueno, Dani, bueno, antes de que entremos más de lleno a eso, ¿tú cómo has vivido el tema de liderazgo en los equipos de producto que has participado, no? Ya que has participado en ahí en buenos equipos como es Platzi, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Sí. Tanto en Platzi, Cabify, ahora mismo en Home Select, todos los equipos por los que he pasado, en todos había un fuerte autoliderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? El autoliderazgo, al final, hay que desarrollarlo. Hay que buscar la excelencia, tío. O sea, no valen las horas nalga en empresas de escalabilidad alta y grande, ¿no? ¿Y qué es para mí el autoliderazgo? Básicamente, es una mejora personal continua. Y esto tenemos que desarrollarlo y es fundamental para esto conocerte en profundidad, conocer tus objetivos profesionales, qué es lo que quieres con tu trabajo, tus fuertes, tus debilidades. Y también es muy importante confiar en ti mismo, a nivel de pedir ayuda cuando la necesites, pero también guiándote por lo que crees en cada momento, ¿no? Y eres capaz también de cerrar la boca cuando no te piden una opinión o cuando realmente no sabes del tema. Y también eres capaz de no reaccionar en caliente cuando te la piden y cuando realmente tienes que salir a hablar del tema. Entonces, dar tu opinión fundamentada es fundamental en equipos de producto porque forma parte de la cultura. De perder ese miedo de lanzarte. Pero para eso, desarrollar autoliderazgo. Ese es el primer punto que quería tocar, Clau. Luego, en empresas tecnológicas, cuando veo que hay problemas de cultura, el único camino capaz para resolverlo suele ser renovar el liderazgo. El liderazgo de VPs, de heads... Porque yo noto con frecuencia que en SaaS... Ser un símbolo, un CEO símbolo, una persona que destaca por su empatía, por la personalidad que tiene, también implica un liderazgo en lo público. Tienes que salir a hablar en prensa, en eventos, tener autoridad, porque sabes de lo que hablas. Y desgraciadamente muchos CEOs en productos digitales no llegan a eso. No están llegando a eso. Por eso es interesante delegar, saber cuándo delegar, a quién y cómo delegar. Entonces, yo nunca he sido jefe, vaya por delante esto, pero lo que han hecho muchos de mis jefes en equipos de producto ha sido confiar mucho plenamente en el equipo, en las personas que tienen a su alrededor y delegan las tareas importantes que les permitan a otros, como yo, asumir retos y así crecer. Pero siempre estos líderes se apoyan en lo que el equipo necesita. Incluso, pues, algunos, y la mayoría de buenos líderes, se alegran de darles visibilidad al equipo y de que, por ejemplo, si trabajas con, en el caso de Nirsoth, con clientes, con third-party clients y gente externa, pues, vete tú a hablar con el cliente, dale tu protagonismo, delego en ti esta responsabilidad. Eso es saber delegar, ¿no? Y, claro, como VP o Head, tienes que saber valorar la dificultad, ¿no? Y así, digamos, saber elegir en cada momento la persona adecuada del equipo valorando, pues, sus conocimientos, sus habilidades, su experiencia y luego asignar la responsabilidad y dedicarle tiempo a esa persona a explicarle exactamente de qué trata la tarea, cómo ejecutarla bien y al final dejarle el cómo a él, ¿no? Pero decirle qué tiene que hacer, para qué tiene que hacerlo y así ser muy específico para darle esa autoridad, ¿no? Sí, este, es algo que, y lo no es sencillo, ¿no? Porque al final, también en ese delegar, muchas veces no sale bien, ¿no? O sea, y creo que el, cuando se hace un liderazgo en conjunto, el mismo equipo va empujando a quienes tienen que tener esta, como esta responsabilidad, ¿no? Para mí, realmente fue uno de los primeros aprendizajes cuando yo empecé a trabajar aquí en Earsoft, realmente siempre estaba en equipos pequeños, ¿no? O sea, en startups, máximo 10 personas, 12 personas, donde, sí, como cada quien estaba, como era, era rey feudal de su propio, de su propia zona, ¿no? Sí. O marketing, o adquisición de usuarios, o development. Entonces, esa interacción entre áreas era muy puntual, ¿no? Aquí, siendo que somos todo un equipo de productos, siendo que es todo desarrollo, es diferente, ¿no? Porque ahí sí todo depende, está todo interconectado, ¿no? Obviamente va a haber quienes hay completa, si hay confianza, que es lo más difícil de crear en un equipo, la gente va a opinar de otras áreas, ¿no? O sea, desde su perspectiva, con el afán de mejorar el rendimiento del equipo, ¿no? El performance. Entonces, y bueno, y el propio equipo va a ir caminando, ¿no? ¿Quiénes son estos cabecillas? ¿Quiénes son estos líderes? Muchas veces es en conjunto, pero sí, otras veces es muy destacado a quién se le autodelega la responsabilidad de ir tirando por una línea, ¿no? Este, y entonces, sí, definitivamente el cambio de liderazgo es importante también cuando no estamos teniendo los resultados, cuando es totalmente aparente que es más un tema interno que un tema de terceros o externo, ¿no? Entonces, sí, es difícil tener esas conversaciones, también a veces es difícil cómo entre el equipo dan feedback, ¿no? A decir, oye, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto, necesitas mejorar esto, estamos, este es nuestro objetivo y tú vas para acá, ¿no? O sea, también cómo empiezas a alinear entre los miembros del equipo y ahí es el trabajo, es la chamba del líder, ¿no? O sea, justamente hacer estos movimientos, ¿no? Y sobre todo, muy importante, una transparencia en todo este proceso, ¿no? Que es, este, que siempre es una, una línea muy delgada, ¿no? Entre muchas veces pasar a ser como muy autoritario, ¿no? A otras veces a ser muy, como muy, muy de mente colectiva, ¿no? O sea, ¿qué pensamos? ¿A dónde vamos, ¿no? Y otras veces sí tienes que ser, como tener la iniciativa e ir por ello, es decir, y reunir el consenso para poder ir hacia ese lado, ¿no? Sí, Clau, en estos equipos pequeños de desarrollo en los que has trabajado, ¿te has encontrado alguna vez con esta figura del micromanager que están obsesionados por la supervisión y el control y te dicen qué hay que hacer, supervisan la ejecución, se ponen muy críticos cuando algo se desvía de sus expectativas? No me refiero solamente a estar obsesionados con que salga bien, que todos queremos eso, sino en la manera de dirigir, de tener comportamiento de micromanager significa querer que todo salga bien, pero de una manera incorrecta para mí, que es centrándote en decirle cómo hacerlo exactamente a la persona sin dedicarle un momento a saber si él lo entiende, si él es capaz de ejecutarlo. ¿Me entiendes el punto del micromanager? No sé si lo has vivido. Sí, bueno, más bien ahí siempre yo creo que yo soy a veces el que entra en ese rol, creo que todo se centra, al final el micromanager es una persona que tiene temor, ¿sí? Es una persona que tiene temor a que no se cumplan los objetivos, por eso esta persona entra y hace el micromanaging, ¿no? Cuando hay una confianza en los skills de quien va a ejecutar, esto, la persona hace el paso atrás, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Confío en ti, has estado dando resultados, adelante, ¿no? Por otra parte, cuando es alguien que necesita apoyo, ¿no? Y haces iteraciones, ¿no? Oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿en qué te apoyo? Oye, en esto, ¿no? A nivel más arriba. Y ya después a nivel, oye, a ver, te ayudo con esto, oye, te ayudo con el otro. Y ya después llegas al tema de estilo, no, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, pero aquí es mucho de ambas partes, ¿no? Hay quien lo hace obsesionadamente con gente que sí está dando rendimiento, sí está haciendo sus cosas bien, y él, pues, quiere llegar a ese nivel de detalle, y lo cual está, es tóxico, ¿no? Porque al final la persona no está trabajando a gusto. Exacto. Por otra parte, está quien no está teniendo rendimiento, porque realmente tienes que tomar esta actitud para bajar los tasks, las tareas, a ese nivel para que garantices que se pueda ejecutar, ¿no? Aún con el riesgo de que la persona no lo ejecute, porque muchas veces eso pasa también, ¿no? O sea, hay miembros del equipo que son muy buenos, hay otros que son no tan buenos, y así es parte del show, ¿no? Sí. Claro, hablemos un poco de dar feedback, de retroalimentación en equipos de producto, porque un líder de producto, de desarrollo, de ingeniería, tiene que dar feedback constantemente. Generalmente, en un equipo de desarrollo hay gente junior, como decías, gente, pues, que está empezando y associate, que está en un paso, un nivel más arriba del junior, pero también hay gente muy senior. Y, bueno, unos retroalimentan a otros, los juniors tienen en cuenta la guía de los senior y de los managers y pueden marcar una gran diferencia en sus carreras, ¿no? Pero, ¿cómo dar feedback y recibirlo de manera efectiva? Se me ocurren varios consejos. Si estás trabajando en algo, posiblemente esperas que alguien te diga lo que piensa de lo que estás haciendo. Y al revés, si alguien está trabajando, tú quieres opinar al respecto. Si eres un programador y haces, por ejemplo, un script fantástico, pues, una manera de dar buen feedback es no decir, por ejemplo, cuando te dicen algo, decir, esta persona no tiene ni idea de lo que está hablando o decir, va, exageras. O sea, a veces es frustrante al principio, pero no puedes tomar esta actitud de decir, bueno, pero realmente lo que me dices tiene sentido. Haz caso, porque evidentemente no puedes tomar esta actitud con tono agresivo, no puedes juzgar a alguien por lo que te está... Evidentemente hay gente que da una opinión sin datos y a veces también como manager tenemos que ser responsables y hablar siempre de una manera pues porque nosotros ya lo hemos vivido entonces podemos ayudar a esa persona. Pero, por ejemplo, si eres manager no des feedback delante de todos cuando es una crítica dura. Yo creo que es bueno si sabes que le va a afectar mucho pues hacer un uno para uno y ahí gestionarlo, ¿no? Pero no lo digas delante de todos eso está más para hacer un 360 para tomar decisiones en conjunto pero, no sé, recibir feedback y para recibirlo tienes que desconectar un poco tu ego descarta el feedback inútil porque lo hay, ¿vale? Pero no lo expreses. Hay la gente que lo expresa constantemente, está juzgando todo el rato, aprovecha ese feedback, no desafíes a la persona que te da feedback porque al final no necesitas ganar todas las discusiones, ¿no? Bueno, es un símbolo de debilidad lo que decías antes. Hay algo que tienes que aprender que si no cambias pues te va a hacer incluso peor persona y bueno, ¿cómo relacionas ahí tú, Claue, ¿cómo reaccionas ante el feedback? ¿Cómo das feedback tú en tu equipo? Y, por ejemplo, si alguien nunca cumple los deadlines o siempre llega a tardar el daily stand-up o hace un trabajo mediocre lo que hablabas antes, ¿qué hacer ahí? Sí, o sea, al final mucho obviamente el feedback, hay dos tipos de feedback, ¿no? Y el equipo puede dar en conjunto feedback a una persona que son estos 360 reviews o como le quieran llamar. Después están los one-on-ones que creo que ese es el más importante, ¿no? Debes estar teniendo un one-on-one con tu equipo, o sea, si eres un líder de equipo, por lo menos una charla mensual con cada miembro del equipo, ¿no? Y esta charla pues va mucho a que ellos te den feedback a tu tipo de liderazgo, al equipo y al entorno, ¿no? O sea, que esta persona necesita tener como un medio donde pueda expresar sus opiniones, sus inconformidades, dar su opinión para mejorar también toda la estructura, ¿no? Que muchas veces la dejamos un poco de lado, ¿no? Y entonces después en estos one-on-ones pues son también, lo pueden pedir y aquí es lo importante, ¿no? No necesariamente tiene que ser el líder quien ponga esta plataforma, ¿no? O sea, en teoría también pueden ser los individuos. Oye, ¿sabes qué? Quiero un one-on-one contigo, ¿no? Y creo que muchas veces eso en las estructuras más tradicionales es muy difícil, ¿no? Porque, ay, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que me quiero sentar con él a platicar, ¿no? Entonces, pero sí incentivaría a que los que nos están escuchando que propongan esto, ¿no? Y one-on-ones hay que hablarlo, ¿no? No hay que dejarlo, si hay algo que aspereza, si hay algunas fricciones, hay que proponerlo para limarlas y sobre todo para aprender de esas situaciones a que no se vuelvan a repetir. Entonces, y sí, el feedback siempre, por lo general, lo ideal es que sea privado, ¿no? Ya el que es en todo el equipo, obviamente público, con mucha transparencia, y después el reto más importante, ¿no? Es el seguimiento a eso que se habló, ¿no? Porque muchas veces pues la gente nada más lo habla y ya se desahoga y hasta ahí queda, ¿no? Y creo que eso es uno de los principales errores que cometen los líderes, los leadership teams, ¿no? Que ese seguimiento que a veces sí necesita ser exhausto, ¿no? Es decir, o sea, mes con mes o cada 15 días, oye, ¿cómo vamos con esto? Oye, ¿cómo vamos con esto? Y es ahí el trabajo del líder de insistir que eso se vaya a ejecutar de alguna manera, ¿no? Si hay algún stakeholder que pueda tomar liderazgo de eso, es también una buena dinámica para tú empezar a saber quién puede tener cumplir con este rol, ¿no? Hay quienes van a estar se desentienden, ¿no? Hay quienes dicen, ¿no? Dices que me gusta el reto, venga, yo lo adquiero. Hay otras personas que son de apoyo, ¿no? Ok, él lo tiene, pero yo lo voy a apoyar, ¿no? O tú lo tienes como líder y él se acerca a ti para apoyarte, ¿no? Entonces, creo que son muy buenas dinámicas para incentivar el liderazgo dentro de un equipo, el dar feedback y sobre todo el seguimiento de esos action items, ¿no? Sí, y el líder, Clau, en SaaS y en negocios digitales tiene que saber vender y vender muchas veces se basa en escuchar y después hablar. Primero, muy importante escuchar y entender primero para luego guiar y preguntar al equipo por lo que le preocupa, por lo que necesitan, por lo que opinan de algo, lo que quieren hacer y luego, si tú lideras un equipo de programadores y tú no eres técnico precisamente, es tu obligación para mí aprender de qué hace cada miembro del equipo, cómo lo hace y tú tienes que también tomar iniciativa y aprender bases de programación, saber qué es QA, saber cómo hacer un sprint en condiciones. No sé, está claro que ellos son los expertos, pero tú debes hablar su idioma también para conectar con ellos y para sincronizar y sintonizar con ellos. Y luego, me parece un síntoma de buen líder de producto el crear ese ecosistema donde se respire una auténtica seguridad psicológica y emocional. En cualquier interacción, en cualquier interacción, una reunión, un one-to-one, esa seguridad es importante. Ser conscientes de que la opinión de todos cuenta y es valiosa desde el junior hasta el senior y todos deberían hablar en las reuniones de equipo, incluso tener un tiempo parecido para hablar. A veces no es posible, pero bueno, que hablen todos, es importante. En experiencia, en equipos con este ambiente de seguridad psicológica, incluso los más tímidos y la gente más introvertida que la hay, comparten todo sin problemas porque realmente esto de que haya confianza, de transmitir la confianza, es un gran paso en el liderazgo de un equipo de producto. ¿Qué opinas tú de hablar en público, de ser transparente? Ya lo has dicho, Clau, pero no sé, de tener un punto más de seguridad, ¿cómo desarrollar eso? Sí, mira, uno de los temas importantes, sí tienes que, como líder, tienes que incluir a todos, ¿no? Muchas veces es incómodo en el sentido de que hay gente que no le gusta hablar, pero de cierta manera es importante que expresen su opinión. y ahí tienes que medir muy bien, no ponerlo en el escenario si no quieres estar, pero sí a después hablar con él y para eso son los one-on-ones decir, oye, necesito que opines, oye, necesito que des tu perspectiva, oye, necesitas incluirte en la dinámica del equipo porque necesitamos de ti, o sea, te necesitamos, ¿no? No tanto una obligación, ¿no? Esa es donde tienes que empezar a medir muy bien. Donde, o sea, la comunicación va en base a las necesidades del equipo y de los retos que tiene hacia adelante, ¿no? Y entonces, obviamente, si formas parte del equipo eres un elemento necesario, ¿no? Entonces, pero sí, es importante el tema de poder entender el tema técnico. No es sencillo, muchas veces las personas que caen en este rol de liderazgo de producto, pues bien, tienen un perfil más de administrador, muchas veces pueden ser inclusive un diseñador, ¿no? Y muchas veces sí son developers, ¿no? Pero por lo general vienen de un perfil que no es técnico. Entonces, sí necesitan ponerse a la par, ¿no? De que lo vean como un igual los developers al product manager, ¿no? Entonces, creo que ya está al alcance de todos. Muchas veces hay algunas cosas que sí es de experiencia, el tema de manejar, por ejemplo, los APIs, los SDKs, ¿no? El tema del stack, pero creo que también es trabajo del líder acercarse y sentirse vulnerable ante el equipo donde no es fuerte, ¿no? Y aprender, ¿no? Y creo que eso también los acerca a que la gente los vea como un igual, ¿no? Vale. Y cerramos, si te parece, Clau, hablando, en el episodio 26 ya hablamos de deadlines y goal setting, pero marcar objetivos tiene que ver con liderazgo. Todos lo sabemos, los buenos objetivos son específicos, son nada ambiguos, muy retadores, también realistas y medibles y tienen fecha límite. Vale, ahí ya lo sabemos. Pero tenemos que establecer, para mí, y esto es una reflexión que hago, una relación entre la línea de negocio, los objetivos de negocio y los temas de ingeniería de software y equipos de producto. ¿A qué me refiero con esto? No digo que conviertas a tu equipo de desarrollo en un equipo de ventas, pero que sí que en la mentalidad del desarrollador también está el impacto del desarrollo en el ROI, la viabilidad económica de los desarrollos. todo esto que se llama ingeniería de valor o ingeniería basada en valor, creo que puede ayudar a entender mucho sobre esto de la valoración económica en equipos de producto. ¿Cómo alineas los objetivos de negocio con las features, con los desarrollos que tengas planificados y que estés desarrollando? Hay que explicar bien las estimaciones porque si no generamos retrasos, eso pues deteriora nuestra imagen ante los clientes si trabajamos para terceros o deteriora la imagen internamente en la compañía e incluso de los usuarios en productos SaaS. ¿Cuál es tu opinión aquí, Clau? Claro, marcar objetivos motivadores pero al mismo tiempo que tenga una relación con los objetivos de negocio y para mí también tiene que ver con liderazgo porque aquí tienes que ser muy claro como CTO decir en los All Hands Meeting esto es lo que ha hecho el equipo de desarrollo esto es cómo impacta en el negocio te lo explico para que lo entiendas y no uso millones de tecnicismos porque no me vas a entender sino que soy claro y y quiero que entiendas el impacto que tiene mi trabajo en tus métricas ¿no? Sí, o sea al final y eso lo platicamos mucho aquí internamente ¿no? en el equipo de Software DevTools o sea todos estamos es es trabajo de todos el que este producto llegue a las manos de un usuario o sea si marketing tiene sus sus labores sus tareas pero al final también todo el equipo tanto el equipo de producto que ha estado hablando con usuarios que entiende la mentalidad ¿no? puede dar su opinión de cómo hacer ese reach out el developer también puede entender puede proponer de qué mejor manera hacer el onboarding de esos nuevos clientes o sea todo es un conjunto ¿no? y es ahí donde donde también pues deben de expresar su opinión deben de también pues hablarlo hacia afuera ¿no? orgullosamente de lo que están haciendo pero bueno este no todos los equipos son iguales ¿no? hay quien nada más quiere hacer su chamba picar código o hacer los sketches y hacer los diseños y hasta ahí llega su trabajo ¿no? este el pero el rol del product leader ¿no? es envuelve a todo o sea no puede ser ajeno a la venta ¿por qué? porque el de esa venta va a aprender si los features que programó en el roadmap están cumpliendo sus objetivos que es que el producto sea deseable por el usuario ese es el rol ¿no? entonces va ligado con el tema de marketing porque al final es tú cómo expresas tú cómo comunicas ese valor agregado del feature ¿no? y muchas veces el product leader pues se queda nada más hago los features sí porque hice un poco research y todo esto pero realmente la prueba de fuego es cuando llega a las manos del usuario no al beta tester porque el beta tester no tiene compromiso de nada el usuario sí tiene compromiso ¿por qué? porque está pagando por el servicio y ahí es donde los roles cambian completamente y el feedback de verdad es cuando surge a la luz ¿no? pero bueno ayer Clau para terminar ya hay un ejemplo rapidísimo Zapier lanzó Paths que es un nuevo feature Premium y ahí se ve claramente lanzas un feature nuevo ese feature forma parte del plan profesional como mínimo o sea tienes que suscribirte desde el starter al profesional y a partir de ahí ya lo incluye ¿cuánto crece y cuánto hay cuánta transición hay del starter al profesional por este nuevo feature cuánta lógica se usa en Paths interesantísimo muy bien oye pues sí cerramos creo que ha quedado muy claro que construir software a escala es más bien un deporte de equipo colaboración y hemos dicho algunas habilidades de liderazgo importantes que no son técnicas sino que son soft skills junto a la empatía la comunicación la escritura la habilidad de escuchar y bueno pues que también son muy importantes para resolver problemas técnicos nada más Clau muy bien Dani pues excelente platicar otra vez contigo estamos en contacto y nos vemos la siguiente semana ¿no? sí espero que os haya servido creo que tenemos ahí tendremos algunos invitados sorpresas por ahí estamos pendientes de que nos confirmen algunos denos su feedback si no les gusta que estemos platicando yo y Dani y quieren que traigamos más invitados nosotros con gusto vamos haciendo esa labor de invitar nuevos hosts al programa de SaaS Product Chat Dani un abrazo muy fuerte que estén muy bien buena noche buena tarde allá por Madrid buena semana a todos descripciones como siempre recomendaciones en descripción nos vemos hasta la semana chao un abrazo